Una situación de supervivencia puede aparecer en cualquier momento si nos encontramos haciendo una actividad fuera de nuestra zona de confort, ya sea en la montaña, ya sea en el desierto, es decir, al aire libre. Por ejemplo, cuando yo tenía 14 años y no tenía ni idea de lo que sea ahora de montaña o de supervivencia, me fui de vacaciones con mi padre y con mi hermano a Cantabria y allí había una ruta donde ponía 14 kilómetros. Una ruta por los valles de no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Era una ruta que atravesaba una montaña, ¿no? Por un valle. Y yo decía, bah, 14 kilómetros, si vengo de hacerme 900 kilómetros y pico en coche, 14 kilómetros, ya ves tú. Pobre iluso. Con 14 añitos nada más, me tiré 5 horas y media, se me hizo de noche, para recorrerme las montañas cantábricas. Bueno, en primer lugar, me perdí. Cuando me perdí, tuve la suerte de pensar que tenía que volver para atrás porque me había perdido. Bueno, recuerdo que no me llevé ni comida, ni agua, ni nada. Bueno, comer no comí, obviamente. Beber. Bebí de los bebederos que tienen las vacas, ¿vale? Unos bebederos así alargados, de piedra. Donde estaba todo rodeado de heces, de vacas, de mierda, ¿vale? Y yo me acuerdo meter la cabeza porque tenía una sed que me moría. Iba sudando. Recuerdo que me hacía de vientre. Y tuve que hacer caca ahí, en medio del monte, pues... Porque tenía que hacerlo. Porque no podía y no tenía ni papel, ni nada. Lo pasé fatal. Al cabo de 5 horas y media, volví al lugar de origen y, pues, conseguí volver al hotel donde estábamos. Entonces, ¿qué es lo que pretendo deciros con esto? No quiero contaros mi vida, ni mucho menos. Sino simplemente deciros cómo funciona el cerebro ante unas situaciones adversas o de supervivencia en las que vamos a tener que saber más o menos cómo funciona nuestra cabecita. ¿De acuerdo? Bueno, cuando nos vemos de repente rodeados por lo desconocido, el ser humano sufre un enorme estrés psicológico y emocional al que se le llama shock psicogénico. El shock psicogénico tiene unos agravantes, que en este caso van a ser 5. El hambre, la sed, la fatiga, los mareos y la hipotermia. Creo que todos conocemos estas fases, aunque lo más normal es que no todos las hayáis experimentado. Quizá el mareo sea la menos conocida. El mareo en la supervivencia no es el mismo mareo que en casa. En casa, a ti te ha dado un mareo y dices, ¡ay! ¡Se me va la cabeza, nini! Y te sientas, te tomas un terroncito de azúcar o el medicamento oportuno y como mucho, como mucho, al día siguiente, pues estás bien otra vez. En cambio, el mareo en supervivencia viene en agravante por la fatiga, por el hambre, por la sed y esto, esto es más difícil de solucionar. El mareo en una situación de supervivencia provoca un deseo aplastante, pero aplastante, de encogerte y querer morir. Pues bien, estrategias para afrontar todos estos agravantes del shock psicogénico. En primer lugar, el entrenamiento. Podemos pensar 50.000 veces cómo es la situación de pasar hambre, que hasta que no la sientas en tus propias carnes no vas a saber lo que es. Y lo mismo con la sed, la fatiga, la hipotermia y el mareo. Por eso, consejo, consejito, hacer pruebas de todo esto, pruebas supervisadas, de menos a más, con gente a tu alrededor que te pueda ayudar. Los cursos de supervivencia están muy bien porque experimentas un poquito el hambre, un poquito la sed, ves cómo reaccionas en estas situaciones, además tienes que hacer cosas, te sometes un poco a este shock psicogénico y está genial. Yo os aconsejo y os invito a que practiquéis esto siempre acompañados. No me hago responsable de las locuras que queráis hacer vosotros por vuestra cuenta, ¿vale? Porque hay por ahí que ha zumbado que se le va la cabeza. Luego tenemos la motivación. La voluntad de sobrevivir implica la negativa de querer morir. Y por lo tanto, implica aferrarse a un deseo extremo de decir que a mí todavía no me ha llegado la hora. Yo no puedo morir aquí. Y sobreponerte a esa situación. Motívate. Cree que puedes con esa situación. Crea unas pautas para superarla. Y llévalas a cabo. Por otro lado, tenemos el apego. Quizá la fuerza motivadora más potente que embarca toda la supervivencia. Implica querer seguir con vida porque sabes que si sales de esa situación te vas a encontrar con las personas que realmente quieres. Estar en una situación en la que estás perdido. Estar sin agua. Estar sin comida. Y dices... Que me enfrento a la realidad de que posiblemente muera. Y no tirar la toalla porque sabes que hay alguien esperándote. Es una fuerte... Es una muy fuerte motivación. Desde luego es uno de los puntos donde más nos vamos a apoyar. Luego por otro lado tenemos la esperanza. Esperanza significa creer que algo va a mejorar. Que esa situación en la que vives va a mejorar. No puedes perderla en ningún momento porque existen estudios que afirman que cuando perdemos la esperanza nos invaden pensamientos negativos. Y estos pensamientos negativos inconscientemente hacen que todo lo que te pasa alrededor sea negativo. No por nada, sino porque tú mismo creas esas propias situaciones. Luego por otro lado tenemos la aceptación. No aceptar la situación en la que te encuentras provoca ira, conducta irracional y frustración. Para evitar estos tres motivos tenemos que aceptar la situación en la que nos encontramos. Por ejemplo, me encuentro en una situación en la que he conseguido huir de un peligro en la que tengo seis compañeros vivos y dos compañeros muertos. Nunca me había enfrentado a esa situación, pero tengo que aceptar que esas personas están muertas, que tengo que sobrevivir con lo que tengo y que esas personas no me van a servir de nada. Por lo tanto, cargar con ellas no me va a servir de nada. Tengo que aceptar que están muertas y tengo que irme a intentar salvar mi vida y la de mis compañeros. Y luego, en última estancia, tenemos la ayuda a los demás. A ver, en primer lugar, revísate tú cómo estás, ¿vale? Es decir, estoy bien, ¿vale? Pero luego tienes que preocuparte de los demás. ¿Por qué? Es muy sencillo. Aunque sea un pensamiento egoísta, en la supervivencia tenemos que focalizar mucho las cosas y ser muy objetivos con los planes que deseamos llevar a cabo. ¿Qué quiero decir? Tenemos a unas personas que pueden ayudarme, una a conseguir leña, otra a ver dónde hay agua, otra a ver si hay comida. Tengo que proteger a esas personas. Normalmente, después de sufrir un shock psicogénico, lo más normal es que las personas estén un poco alteradas, que normalmente, con unas palabras de consuelo, ver que te preocupas por esa persona, pues esas personas se mejoran y, pues más o menos, intentan ser objetivos como tú e intentan, pues, analizar la situación e intentar superarla. Pero luego hay algunas personas que no están preparadas por naturaleza para este tipo de situaciones y que mucho menos están entrenadas, que necesitan de atención más profunda, más focalizada. Personas que incluso pueden intentar destruir tus planes porque no aceptan la situación, no están motivados, han perdido la voluntad de vivir e incluso pueden llegar a suicidarse. Entonces, a estas personas tenemos que vigilarlas, ¿vale? Tienen que estar en constante vigilancia y, obviamente, todo el rato intentar motivarlas, decir que la situación va a mejorar, que ha pasado esto porque tenía que pasar... En fin, como sepamos. Bueno, este sería un pequeño repaso de las amenazas que nos podemos encontrar a nivel psicológico de cada persona y, más o menos, las estrategias de cómo poder afrontarlo. Pero os digo una cosa, hasta que no las vivas, no sabes cómo vas a poder reaccionar en esos puntos. Puedes verte este vídeo 40 veces que realmente no te va a servir de mucho. Entonces, os vuelvo a hacer un llamado a que intentéis practicar estas situaciones de menos a más, con atención, en fin, lo que ya os he dicho antes. Ya os digo, podéis tener un físico impresionante, unas técnicas de supervivencia increíbles que, como tu cabecita diga de no irte bien, se ha acabado todo. Y bueno, esto sería todo. Espero que os haya servido de ayuda. Podemos abrir un debate, como os digo, en los comentarios o podéis contactar conmigo vía email o por el messenger de Facebook. Podemos hablar, podemos crear una comunidad para hablar de esto e ir avanzándolo todo. Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido, obviamente. Y hasta el siguiente. ¡Cuidaos mucho!